La esofagitis eosinofílica es una entidad que no tiene más de 25 años desde sus primeras descripciones, es una entidad realmente muy joven, inicialmente había sido considerada como una entidad bastante rara, pero actualmente cualquier paciente, niño que tenga una disfunción alimentaria con síntomas gastrointestinales difusos o cualquier adulto joven que presente síntomas de disfunción esofágica dados básicamente por impactación alimentaria o disfagia, el primer diagnóstico que se nos debe venir a la cabeza es esofagitis eosinofílica. Su prevalencia es mundial pero ha sido mucho más estudiada en Occidente y en el momento sabemos que entre el 20 a 25 por ciento de todas las endoscopias que se hacen en población adulta joven por disfagia no obstructiva, el diagnóstico final es esofagitis eosinofílica. Su definición es conceptual y está vigente desde el 2011, es una enfermedad esofágica crónica mediada por una respuesta inmune y alérgica que va a producir una inflamación esofágica, síntomas de disfunción en adultos que básicamente es la disfagia y la impactación asociado a un infiltrado inflamatorio de predominio eosinofílico de más de 15 eosinófilos por campo de alto poder en ausencia de cualquier otra causa de eosinofilia local o sistémica. Sin embargo, esta enfermedad durante todo su tiempo de evolución ha estado intrínsecamente relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a veces hace difícil una adecuada diferenciación de este. Adicionalmente los pacientes con esofagitis eosinofílica pueden tener también enfermedad por reflujo gastroesofágico que empeora todavía más a veces su diagnóstico. La prevalencia viene en aumento actualmente similar a la que pueden tener otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal del 0 a 4 por ciento, es una enfermedad mucho más frecuente en hombres en una relación de 3 a 1, la raza blanca es mucho más afectada y usualmente estos pacientes tienen síntomas de atopía, sea ellos directamente o familiares en primer grado. Se diagnostica mucho más frecuentemente en niños y a pesar de que cada vez la vemos con mayor frecuencia, en adultos está pasando más o menos entre 4 a 5 años entre el momento en que el paciente experimenta los síntomas al momento en que nosotros logramos hacer el diagnóstico. Hay ciertos factores medioambientales que van a alterar la estimulación del sistema inmune en los pacientes en edad temprana, cosas como por ejemplo el nacimiento por cesárea, el parto prematuro, la falta de leche materna en los primeros meses de vida, alergia a alimentos, exposición temprana, antibióticos, nacer en poblaciones de baja densidad demográfica pueden ser factores que están directamente relacionados con la posterior aparición de la enfermedad. Desde el punto de vista fisiopatológico, vemos que estos pacientes tienen estos factores medioambientales que les acabo de mencionar, unido a otros factores como son aeroalergenos y sobre todo antígenos alimentarios que con la carga genética grande que tienen estos pacientes van a activar el sistema inmune por la vida del TH2, produciendo una disrupción de la barrera mucosa esofágica y generando activación de una gran cantidad de citoquinas como la interloquina 4, la interloquina 5, la interloquina 13, que van a activar otras sustancias como las quimoquinas, especialmente la autoxina 3, que va a ser la encargada de reclutar esta gran cantidad de eosinófilos y de otras células inflamatorias en la mucosa del esófago, porque también van a aparecer vasófilos, mastocitos, linfocitos, que van a ser los encargados de producir todas las lesiones agudas que encontramos en esta enfermedad, pero adicionalmente esta inflamación sostenida va a activar otra cantidad de sustancias proinflamatorias como factor de crecimiento transformante y factor de necrosis tumoral y este tipo de sustancias va a activar otro tipo de células que son los fibroblastos que van a generar una remodelación en el esófago, van a producir las complicaciones tardías que básicamente son estenosis, disminución de la luz del esófago y acortamiento de este órgano. Resumiendo, un paciente con una base genética, una atopía importante, factores exógenos que van a terminar activando interleuquinas a nivel de la luz esofágica y este fenómeno inflamatorio va a reclutar células que va a generar no solamente los síntomas agudos, sino los síntomas crónicos que aparecen en el desarrollo de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, en los niños los síntomas son muy inespecíficos, básicamente van a tener retardo en el desarrollo pondoestatural unido a síntomas digestivos vagos, náuseas, vómito, dolor abdominal. En los adultos, como lo he mencionado antes, es más fácil su presentación porque usualmente los síntomas son dos, que son la impactación de alimentos o la disfagia. Muchos de estos pacientes van a poder tener antecedentes de posible reflujo y van a ser tratados como tal, pero realmente se trata de una esofagitis eosinofílica. Muchas veces la evolución es muy lenta y los pacientes aprenden a convivir con la enfermedad y entonces comen pequeños volúmenes de alimento, siempre están tomando el alimento con líquido o con alguna salsa para evitar la disfagia o la impactación. Hay presentaciones raras como el síndrome de Wehr-Haber, que por arcadas el paciente puede presentar una perforación espontánea del esófago. Cuando tenemos los síntomas clínicos que nos ayudan a pensar en el diagnóstico, muchos de estos pacientes vamos a encontrar también alteraciones endoscópicas muy importantes. Sabemos que más del 70% de los pacientes van a tener anillos esofágicos o surcos longitudinales en el esófago que va a ayudar a aclarar el diagnóstico, pero independientemente de estos hallazgos pueden haber otros, como es la presencia de exudado blanquecino en la luz del esófago por el acúmulo grande que hay de eosinófilos en la mucosa y las complicaciones tardías que básicamente son la disminución de la luz o la estenosis en el esófago de estos pacientes. Sin embargo, entre el 10 a 20% de estos pacientes con esofagitis eosinofílica van a tener una endoscopia que puede ser completamente normal. Cuando nosotros sospechamos la enfermedad y tenemos los criterios clínicos, debemos siempre intentar comprobar la enfermedad con la histología. Sabemos que si hacemos biopsias aisladas, solamente dos o tres de esófago distal, la posibilidad de diagnóstico no va a ser superior al 40%, pero si nosotros tomamos de manera sistemática tanto de esófago proximal como distal, entre cuatro a seis biopsias, probablemente podemos aumentar este diagnóstico por encima del 90%. ¿Y qué vamos a encontrar? Lo principal, el aumento del número de osinófilos en el epitelio esofágico, más de 15 osinófilos por campo de alto poder y una gran cantidad de microabscesos que van a ser los encargados de los exudados que vemos también en la endoscopia. Va a haber aumento de los espacios intercelulares, hiperplasia de la basal y otras células inflamatorias se van a poder evidenciar en el esófago. Entonces, podemos ver la hiperplasia de la basal, el aumento de los espacios intercelulares y la gran cantidad de osinófilos que va a acompañar a estos pacientes. Los criterios diagnósticos son sencillos, básicamente son los síntomas de disfunción esofágica, disfagia y episodios de impactación alimentaria. Si adicionalmente tenemos los hallazgos endoscópicos, nos va a ayudar a reforzar el diagnóstico y lo vamos a confirmar con la biopsia, encontrando más de 15 osinófilos por campo de alto poder. Pero siempre que tenemos ya estos criterios debemos tener algunas consideraciones. Primero que la endoscopia nunca la debemos hacer ni la toma de biopsias estando el paciente tomando inhibidor de bomba de protones. Deben pasar por lo menos tres o cuatro semanas antes de que nosotros, después de suspender el tratamiento, para que nosotros hagamos la endoscopia y las biopsias. Siempre debemos descartar otras causas de eosinofilia esofágica, tanto local como sistémica. Y adicionalmente a las biopsias de esófago, buscando otras patologías, debemos hacer también biopsias de antro y de duodeno intentando aclarar el diagnóstico. Cuando solamente por alguna razón tomamos biopsia de esófago y encontramos la gran cantidad de eosinófilos, pero no tenemos ni criterios clínicos ni endoscópicos, debemos dudar seriamente del diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Anteriormente la piachimetría hacía parte del diagnóstico diferencial, para hacer diagnóstico diferencial de la entidad, pero los últimos task force hablan de que no es necesaria para que nosotros podamos llegar al diagnóstico. Y los pacientes usualmente van a responder al tratamiento que utilizamos para esta patología. En los últimos años se ha comenzado a escribir un grupo especial de pacientes, que son pacientes que tienen los síntomas típicos de la enfermedad, que pueden tener los hallazgos endoscópicos, inclusive los hallazgos histológicos, pero que tienen una característica muy especial y es que responden, tanto clínica como histológicamente, de manera muy adecuada al uso de inhibidores de bomba de protones. Este nuevo fenotipo que se ha descrito, se ha denominado eosinofilia esofágica, que responde a inhibidores de bomba de protones. Se han sugerido varias teorías sobre el por qué estos pacientes van a responder. Se ha dicho que podría ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico atípico y que el reflujo fuese el encargado de esta inflamación severa y de este depósito de eosinófilos en la mucosa del esófago. Se ha dicho también que puede ser una variante de la misma esofagitis eosinofílica que va a responder a los efectos antiinflamatorios que tienen los inhibidores de bomba de protones o que sea una forma atenuada la misma enfermedad, pero con menor penetrancia, que hace que responda a algún tipo de medicamento que el resto de los pacientes no lo va a hacer. En todo caso, sabemos que es un fenotipo muy común, que más del 50% de todos los pacientes con eosinofilia sintomática van a responder a los inhibidores de bomba de protones, que la única manera de diferenciar el fenotipo de la verdadera enfermedad es hacer la prueba terapéutica y sabemos que los inhibidores de bomba de protones restauran la mucosa y que tienen efectos antiinflamatorios que probablemente podrían ser los responsables de esta respuesta tanto clínica como histológica. Los inhibidores de bomba de protones bloquean la interleuquina 4, actúan también sobre la autoxina 3, disminuyen los espacios intercelulares y todo esto podría hacer pensar que esta sea la razón por la cual estos pacientes responden a este tipo de terapia. Sabemos en este momento que todo paciente con diagnóstico de esofagitis eosinofilia sintomática siempre debe llevar como primera medida terapéutica un periodo de tratamiento de por lo menos ocho semanas a doble dosis de inhibidor de bomba de protones porque más del 50% de ellos va a poder responder. Sabemos que las similitudes entre esofagitis eosinofílica y eosinofilia que responde a inhibidores de bomba de protones es exactamente la misma, la única diferencia es la respuesta al tratamiento que tiene la esofagitis, la eosinofilia que responde a IVP con respecto a la esofagitis eosinofílica. Pero el principal diagnóstico diferencial, como vimos inicialmente, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y siempre debemos buscar algunas diferencias entre ellas. Sabemos que el síntoma de reflujo no son los mismos de la esofagitis eosinofílica que en el reflujo es la pirosis y la regurgitación, que no hay predominio en sexo, como sí lo hay en la esofagitis eosinofílica, que usualmente en el reflujo la mucosa esofágica no presente infiltración eosinofílica y si ésta existe no supera los 10 eosinófilos por campo y que la respuesta inmune es completamente diferente entre estas dos entidades. Como les dije anteriormente, el reflujo sigue siendo el principal diagnóstico diferencial, pero existen todas las demás entidades que pueden tener eosinofilia esofágica que hay que tenerlas en cuenta cuando estamos pensando en el diagnóstico y otras enfermedades como por ejemplo la acalacia que puede producir disfagia, la misma candidiasis esofágica que puede producir también disfagia y algunas lesiones en la mucosa esofágica similares a las que podemos encontrar en la esofagitis eosinofílica como el exudado blanquecino. Los objetivos del tratamiento a corto plazo es mejorar los síntomas de la enfermedad, controlar la inflamación y restaurar la función del esófago. ¿Cómo lo hacemos? Tres líneas básicas, dieta, medicamentos y cuando esto falla ahí hay complicaciones, dilatación. Las dietas elementales exclusivas a base de aminoácidos libres de alergenos se utilizaron inicialmente en el diagnóstico de la enfermedad, son muy eficaces, pero los pacientes recaen apenas se suspende este tipo de intervención terapéutica. Adicionalmente hacer este tipo de dietas es muy dispendioso y la adherencia de los pacientes llega a ser muy bajo, se sigue utilizando de pronto en niños severamente enfermos. Por esta razón aparecieron las dietas específicas basadas en pruebas de alergia trabajando aliados con los alergólogos, haciendo todas las pruebas de desensibilización e intentando encontrar a qué alimento o a qué alergeno respondía el paciente que pudiera explicar la sintomatología. Sin embargo, así lo encontráramos la respuesta al tratamiento no superaba el 45%. Por eso en los últimos años se ha venido utilizando las dietas de eliminación, se eliminan entre 4 y 6 alimentos, se prefiere la de 6, básicamente trigo, soya, huevo, pescado, lácteos y frutos secos y se ha encontrado que cuando se hacen estas pruebas de eliminación hay una respuesta clínica por encima del 90% y una respuesta histológica que llega a ser superior al 70%. Por esta razón estas son las medidas alimentarias que se deben utilizar en el tratamiento de estos pacientes. Medicamentos, como hablamos anteriormente, los inhibidores de bomba de protones porque este nuevo fenotipo más de la mitad de los pacientes van a responder y porque muchos de estos pacientes van a tener asociado también enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre se ha utilizado omeprazole o esomeprazole a doble dosis diaria. Hay trabajos de este año que hablan que probablemente el raveprazole y el lanzoprazole pudiesen tener mejores efectos en la respuesta clínica de estos pacientes pero falta hacer estudios mayores para saber si esto es verdad. Si no responden a los inhibidores de bomba de protones se ha utilizado los esteroides también por mucho tiempo, inicialmente los sistémicos con excelente respuesta clínica e histológica pero con los efectos adversos que todos conocemos por eso en los últimos años se están utilizando glucocorticoides tópicos básicamente fluticasona y budesonida la fluticasona inhalada, la budesonida en jalea utilizándola dos veces al día con muy buena respuesta clínica e histológica en estos pacientes y con mínimos efectos secundarios que básicamente van a estar dados por la sobreinfección por cándida que pueden tener en la cavidad oral o en el esófago. Otros tratamientos experimentales como los agonistas de leucotrienos los estabilizadores de mastocitos, los inmunomoduladores no han tenido ningún tipo de respuesta se ha trabajado con biológicos sobre todo en aquellos que actúan sobre interleuquina 5 encontrando que tienen buena respuesta histológica pero no tienen respuesta clínica en estos pacientes. Las complicaciones básicamente son la estenosis esofágica la impactación que requiere endoscopia la perforación que puede ser una forma de debutar de la enfermedad o puede ser complicaciones de las dilataciones y en los niños se ha presentado con frecuencia de desnutrición. La dilatación no trata el proceso inflamatorio pero ayuda a mejorar de manera importante la calidad de vida no tiene aumentado su número de complicaciones con respecto a dilataciones por otras patologías benignas tiene una complicación frecuente y es que esos pacientes experimentan mucho después de ser una controversia esencial a las instalaciones sobre actใช el caenciado de los tiempos